¡Hola fans de Tokusatsu! Lo personal a mí me parece un logo bastante interesante, me parece muy bueno, me encantó el hecho de que sea metálico. El nuevo diseño del trueno, sí le veo como algo chévere que le hayan adaptado. Obviamente que vamos a extrañar un poquito el trueno original y ya estamos acostumbrados, pero tal vez es para diferenciar el universo de la televisión con el universo de la serie. Ahora, muchas personas, he estado leyendo también en internet, les pareció hasta cierto punto simple este logo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como yo les había dicho cuando recién anunciaron el casting, la gente también decía, no me convencen esos actores para ser los Power Rangers. Yo les dije, esperemos a verlos juntos. Y salió esta foto donde ya aparecen juntos y ahí sí todo el mundo dijo, ok, ahora sí ya aparecen los Power Rangers, vamos a tener algo chévere, ya hice un video al respeto. Así es que lo que vamos a hacer es mezclar esta foto de aquí con esta foto de acá y ustedes me dicen qué les parece. Veamos. ¿Qué les parece ese logo de los Power Rangers? Ah, digan. Ahí sí, en lo personal, a mí me parece que ahí sí ya está bien. Como les digo, hay que ir juntando las cosas. Me tomé el tiempo de hacer este fotomontaje para que ustedes puedan verlo, sobre todo para que aprecien un poquito más cómo va a ser la temática de los Power Rangers. Esto nos indica hasta cierto punto el tono de la película. Va a ser algo, tal vez un poquito más serio de lo que hemos visto antes. Y ahora que ya vimos el logo junto con el elenco de los Power Rangers, cada vez se asemeja más a la película de los Power Rangers. Les voy a poner el póster que hice yo aquí. Y también les voy a poner el póster de la primera película de los Power Rangers. Y como ven, hay una gran diferencia. Pero, obviamente, el póster de la primera película de los Power Rangers sirvió en su época y estoy esperando el póster de la nueva película, ya cuando aparezca con los trajes. Va a ser muy, muy genial. Eso es en cuanto al nuevo logo de los Power Rangers. Escríbame en los comentarios qué les pareció el logo, qué les pareció el fotomontaje que hice del logo con los Power Rangers. Y aquí vamos con otra noticia interesante. Me acabo de enterar, literalmente me acabo de enterar. Cuando ustedes vean este video, ya va a pasar algún tiempo, tal vez se confirme en la noticia, de que dos de los miembros originales del elenco de los Power Rangers van a venir acá al Ecuador. Van a estar en la ciudad de Guayaquil, en la primera Comic Con del país, a fines de agosto. Y ellos son Walter Jones y David Yost, que respectivamente interpretaron a Zack y a Billy en la primera temporada de los Power Rangers. Así es que, si esta noticia se confirma y en serio ellos vienen acá al Ecuador, va a ser genial. Créanme, vamos a organizar un grupito de viaje con los chicos de Tokusatsu Ecuador para irlos a conocer, para también conseguir los autógrafos. Así es que estaremos pendientes de todo eso. Muchísimas gracias por haber sintonizado este video, haber dado play a este video. Créanme que todavía estoy un poquito con la cabeza que me da vueltas, porque estas dos noticias de hoy sí me tomaron desprevenido, la de luego de los Power Rangers y el hecho de que vienen los Power Rangers originales del Ecuador. Así es que díganme qué opinan de estas dos noticias. Les encargo un like si les gustó este video. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Recuerden, por favor, también compartir el canal. Ayúdennos a seguir creciendo. Y nos veremos en un próximo video aquí en el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!